muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a las notas del parche de illusion connect para este día 28 que sepáis que han entrado también para el día 25 así que digamos que son unas notas del parche que tienen contenido para el 25 que sería hoy mismo y también para el 28 vale ayer no puede hacer el vídeo porque estuvimos con el directo y un montón de cosas pero bueno que sepáis que aquí tenemos las notas del parche publicadas en el twitter oficial de ellos así que si nos vamos directamente a las notas dice lo siguiente vale han dejado una recompensa en el buzón han metido un nuevo mapa de exploración el samsung bridge vale lo tenemos por allí y también tenemos un nuevo modo de juego vale este nuevo modo de juego es un miracle que según ellos en twitter aquí lo tenéis ahora dejaremos un poquito de gameplay de fondo cuando vayamos a verlo porque es bastante difícil entre comillas difícil ya que tienes que tener muchos héroes subidos vale es un modo de juego que te da una recompensa de locura pero ahora hablaremos de él y luego tenemos nuevo banner como decía este será el contenido que llegará el día 28 hoy 25 ya tenemos el nuevo mapa de exploración bridge sansu y luego también tendríamos el miracle que pasa que tendremos a la nueva healer en este caso tendremos a ming vale que ese es el nuevo banner healing hands pero que van a meter a ming que es esta que tenemos aquí de fondo y luego también tendremos skin para ella y también para yufi vale las skins son las que estáis viendo aquí abajo una lástima que no suban el contenido o estas imágenes para que creadores de contenido y demás simplemente la gente los consumidores puedan verlas no en pantalla gigante pero bueno que sepáis que esto lo meterá el día 28 así que lo sabremos más detenidamente pero bueno aquí se ve que la skin de yufi va a estar bastante potente y también la de ming se ve bastante chula la verdad creo que el juego tiene muy buenas skins y encima los personajes se mueven con el 2d así que eso suma bastante no y bueno si nos vamos al juego que ya tengo aquí preparado el tema del puente de sansu bueno que sepáis que simplemente en lo que sería la exploración vale dentro de pruebas voy a ir detrás hacia adelante tenemos en exploración el mapa de yomi vale y aquí ya desbloqueamos el puente de sansu vale que ya lo tendremos activo gracias a lo que hemos visto en las notas del parche que por cierto cuando lo completemos por primera vez pues nos darán esta recompensa como siempre en el regalito bien eso como primera cosa ahora tenemos el otro modo que es el miracle el milagro que es un método bastante difícil porque sólo podremos utilizar algunos héroes hasta cuatro veces por culpa de la fatiga vale es como una nueva mecánica que han metido aquí aunque ya había otro tipo de fatiga en lo que sería la batalla del boss de gremio por así decirlo pero bueno como veis tenemos un teatro onírico rango a y un teatro onírico de rango b que éste se desbloquea nivel 44 vale yo estoy 43 casi 44 me falta muy poquito para subir pero bueno que sepáis que van a vamos a tener como unas cuantas stage dentro del teatro onírico a b etcétera y en cada una de ellas tendremos recompensas vale como las que estáis viendo aquí qué pasa que tendremos que entrar y si grupo desplegable solamente podemos utilizar gente de muscipula o de fénix vale qué pasa porque digo muscipula bueno pues porque no tiene tilde ni en la si ni en la la ni en el move vale yo sé que mucha gente dirá muscipula a mí me gustaría decir muscipula pero bueno se llama muscipula así que le diré musci y termino antes no sólo podemos utilizar como digo héroes de estos dos grupos y también tendremos el tema de la fatiga que es esto de la fatiga que por ejemplo yo he utilizado ciertos héroes en la stage 1 y como veis ahora en algunos me sale 3 de 4 vale en otros me sale 4 de 4 4 de 4 4 de 4 pero como veis los héroes que utilicéis un combate ya van a tener uno de fatiga cuando lleguen a cero no podréis volver a utilizar a ese héroe en todo lo que sería el teatro onírico de soñando no sé si en fantasía será igual pero bueno simplemente despejando este puede que ya podamos pasar a la siguiente fase y en la siguiente fase sí que se nos recargue la fatiga no no tengo ni idea porque todavía no lo he completado pero bueno más o menos que sepáis que esto funcionará así pero te da unas recompensas que son una locura vale porque 60 chapitas de estas te otorgan un compañero ssr tenemos un montón de espejo perdido que esto es buenísimo para el tema de las estrellas de los primas y demás te dan equipamiento ssr ojo con el equipamiento porque esta potas escarlata están bastante bastante bien ya digo es un modo de juego en el que sólo te dejan desplegar ciertas clases vale ciertos grupos encima tienes el tema de la fatiga eso sí te da un bonus de pv para los tanques para que bueno si quieres llevar simplemente un par ya con eso completes en fin es un poquito complicado al este nuevo modo de juego además según ellos en su twitter oficial han dejado caer que este modo de juego puede entrar y desaparecer de la nada quiere decir que muchas veces podemos venir aquí a lo mejor no está vale han dejado caer eso pero yo no sé hasta qué punto es cierto vale pero bueno simplemente despeja las etapas para obtener las recompensas que no puedes despejar pues bueno puedes hacer aquí un pequeño reset que yo por ahora no lo voy a hacer y con ello pues ya podrías obtener otro tipo de recompensas otro tipo de mapas etcétera vale como digo habré estado dejando de fondo el tema del gameplay es un gameplay normal lo que pasa que los bichos pues aguantan un poquito la verdad la verdad que no es tan sencillo como pensaba que era incluso el nivel 1 el 2 lo que sea tienes que llevar tus mejores héroes y si no pues ya digo tienes que empezar a subirte pues muchos héroes muchos personajes de esa misma clase o de ese mismo grupo en este caso de fénix de multiple de lo que sea no pero bueno estas son las notas del parche nota del parche cortita de lo que sería ilusion connect la verdad que le voy a meter un vicio al juego que no es ni normal pronto subir algún vídeo del tema de si es tan free to play o no así que nada como siempre estar atento dejar por ahí una buena suscripción si queréis seguir estar al tanto de todas las novedades del juego y como siempre yo soy space hace un placer y nos vemos en el siguiente vídeo chao y